Bienvenidos jóvenes a otro episodio de Conexión Lasallista Se acerca el trío Pascual y te invitamos para que en este encuentro Te permita dar gracias por tu familia y por todos los lasallistas del mundo Y recuerda etiquetarnos en arroba lasallistas Y compartirlos con el hashtag lasallistas en casa Acordémonos de que estamos ante la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre Te invitamos a que cierres tus ojos y traigas a tu mente todos aquellos recuerdos que tengas ayudando a los demás Ahora te invitamos para que leamos juntos el siguiente texto bíblico Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a ungirlo El primer día de la semana, muy temprano cuando amanecían, llegaron al sepulcro Se decían ¿Quieres mover a la piedra en la entrada del sepulcro? Alzaron la vista y observaron que la piedra estaba movida, era muy grande Al entrar al sepulcro, vieron un joven vestido con un hábito blanco Sentado a la derecha y quedaron sorprendidas Les dijo No tengan miedo, ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado No está aquí, ha resucitado Miren el lugar donde lo habían puesto Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ellos a Galilea Allí lo verán como les había dicho Ellas salieron corriendo del sepulcro, asustadas y fuera de sí Y de puro miedo no dijeron nada a nadie Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este día reconoceremos la importancia de la Vigilia Pascual Encuentro en comunidad donde celebramos que Con la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida Y con su resurrección, hemos resucitado todos Te invitamos para que pienses que quieres cambiar como fruto de esta Pascua Para ello, planteate tres propósitos Sin dejar de tener en cuenta los aspectos de tu vida Que son los siguientes Aspecto personal Tus estudios, tu trabajo, tus actitudes ante la vida Aspecto comunitario como tu familia, tu grupo de amigos, tu colegio Demás elementos donde te puedas encontrar con los demás Aspecto religioso como lo es tu relación con Dios, tu oración personal o tu confesión Aspecto social Lo que compartes con las demás personas Tu preocupación por tu casa, por tu barrio, por tu ciudad Y lo que gestionas ante la sociedad Entonces te invitamos para que en tu casa busques un sirio Puedas encontrar también un soporte para él Y que puedas hacer un pequeño letrero donde diga Cristo ha pasado de la muerte a la vida Es la Pascua del Señor Muy bien jóvenes, y para darle cierre a nuestra oración Digamos juntos y a una sola voz el Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Ahora te invitamos a que escuches la siguiente canción Que nos recuerda la bondad de Dios con su pueblo y con cada uno de nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!